Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Comparte tu pan con el hambriento Abre tu casa al pobre sin techo Viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano Entonces surgirá tu luz como la aurora Y cicatrizarán deprisa tus heridas Te abrirá camino la justicia Y la gloria del Señor cerrará tu marcha Entonces clamarás al Señor y Él te responderá Lo llamarás y Él te dirá Aquí estoy Cuando renuncies a oprimir a los demás Y destierres de ti el gesto amenazador Y la palabra ofensiva Cuando compartas tu pan con el hambriento Y sacies la necesidad del humillado Brillará tu luz en las tinieblas Y tu oscuridad será como el mediodía El justo brilla en las tinieblas Como una luz En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso al que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo brilla en las tinieblas Como una luz El justo brilla en las tinieblas Como una luz Su corazón está seguro, sin temor Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante, sin falta Y alzará la frente con dignidad El justo brilla en las tinieblas Como una luz De la primera carta de San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando vine a ustedes A anunciarles el misterio de Dios No lo hice con sublime elocuencia O sabiduría Pues nunca entre ustedes Me precede saber cosa alguna Sino a Jesucristo y este crucificado Me presenté a ustedes débil Temblando de miedo Mi palabra y mi predicación No fue con persuasiva Sabiduría humana Sino en la manifestación Y el poder del Espíritu Para que su fe No se apoye en la sabiduría De los hombres Sino En el poder de Dios Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal perdiera su sabor ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera y hollada Por los hombres Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una vela Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos Los que están en casa Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen al Padre Que está en los cielos Gracias por ver el video